¡Vuelve a la luz! ¡Vuelve a la luz! ¡Ven a la luz! ¡Ven a la luz! ¡Van a la luz! ¡Ven a la luz! ¡Ven a la luz! ¡Ven a la luz! ¡Gracias por ver el video! Oh, ¿a qué es el rey? ¿Qué es el rey? Oh, ¿qué es el rey? No hay tan bien, ¿qué es el rey? ¿qué es el rey? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!